Es la oportunidad que tenemos todos de comprar productos de muy buena caridad a bajo precio. Es lo que sucedió esta mañana en la Plaza Independencia. Bueno, esto de ofrecer sus productos directamente al público a bajo precio y mañana repetirán la medida desde las 9 de la mañana conmemorando el Día Internacional de la Lucha Campesina. Y la situación está medio mala, está complicado por el tema que en la chacra no le pagan nada al productor. Así que tratamos de venir acá para hacer unos pesos. Es difícil la situación, ¿no? Sí, está muy difícil. ¿Qué cree usted que debería mejorar? El gobierno, calculo. Y para ustedes, digo, en particular, ¿cuál es la medida que debería tomar el gobierno, como usted dice, para que a ustedes les vaya mejor? Cambio, ayudarles más a la gente del campo. ¿Ustedes creen que es mucho más alto el precio en las verdulerías, siendo que a ustedes les sacan poca diferencia en la chacra? Y yo creo que porque hay muchos vivos, realmente. Hay muchos vivos que se hacen la plata con el pequeño productor, ¿no? Que es el que la labura y pudiendo tener venta directa. Porque acá se maneja, hay hasta cuatro movilidades. El que te compra en la chacra, el que lleva a la feria, de la feria el que lleva de la verdulería y de la verdulería el que compra directamente. Mirá cuánto, es muy larga la cadena. Entonces, obviamente, que siempre va a salir caro. En cambio acá, por eso hay muchos que te dicen, está re barato, en la verdulería te lo venden más caro. Pero porque realmente ellos lo compran a un precio ya barato, pero a nosotros nos compran barato ya. Y ellos vienen y lo distribuyen acá y se ganan la plata a cuesta de nosotros, de la que la laburamos, exactamente. ¿Mañana van a estar todos también acá? Mañana vamos a estar todos acá. Va a estar re lleno acá. ¿Y si es el día de los trabajadores de la chacra? Exactamente, de los campesinos. Así que estamos juntos con ellos y también vamos a... Somos los que la laburamos en la chacra. Así que estamos a full acá. Mañana va a estar... Los invitamos a todos que vengan mañana, porque mañana empezamos a las nueve. Arranca a las nueve la venta y van a estar todos... Van a haber mucha gente. Hay mucha... Y vamos a estar hasta que se termine todo, como siempre. Arranca a las nueve la venta.